La Tapatía es una fiesta Que dura aproximadamente hoy en día dos semanas Primero que nada se divide la isla en dos candidatas Y esas dos candidatas normalmente se trata de que sean de dos familias diferentes Y las familias y los amigos apoyan a sus candidatas Entre ellos hacen una serie de competencias Y al final gana la candidata que más puntaje acumula Que uno gane depende de las competencias y del competidor que uno tenga La Tapatía Es un día aquí, pero para nosotros fue una experiencia. Justo en el primer día, cuando llegamos, buscamos el festival. Y fue genial. Las personas, las costumbres, las tatoos, las que hemos visto, y también las presentaciones musicales. Los turistas también disfrutan. Como un momento importante, en el que las personas de la isla muestran y abren su cultura hacia ellos. Yo creo que aquí se encuentra tranquilidad y tranquilidad. Y para mí es un lugar genial para pensar y disfrutar. Me gusta todo el festival. Porque hacemos todo lo que es nuestro, y también para que eso más adelante no desaparezca y en nuestros niños chicos, ellos lo lleven a futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!